Te quiero, te quiero por él, te quiero por él I love you, I say, te quiero por él Te quiero por él Yo sé que te me vuelves a besar Pero si me hubiera pasado Sé que sería tu delirio Porque la noche, la noche fue A lo que no puedo crecer Que solo me voy a aceptar Y me decía que me voy a poner Porque la noche, la noche fue Pero te quiero, no puedo aplicar La cara donde ando la sincara Desde no a mí, desde no a ti Fuck with niggas, that's insecure What a damn, my shit is pure Write down my number, but don't call me to your show I ain't bangin', just tryin' to relocate between your legs Drippin' wet, as we experiment this way Tell us signs, what's wrong with the truth I got to make it, totally sweatin', let's see how hot I can make it, turn, kiss into your head, swing I'm so into you, which is a nigga, make the bed bang And if it's all mine, then let me know Let's read my name out, do you ruin fast or shall I hit it slow? Not to mention, the multiple possessions I inflict A false play, freaky motherfucker, killin' Fuckin', we don't take this the wrong way But your body is bangin', got me attracted in a strong way After a long day of tryin' to make my soul smack Make it, make it, make it, make it, make it ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!